Hola Johnny, ¿cómo estás? Hola Mavi, ¿cómo estás? Yo te vi ayer también en La Nación Bueno, a mí me habían dicho que estabas difónico para venir a la radio No quiero meter ficha, ¿viste? No, no jodas así porque te quedas difónico Es una difonía selectiva Sí, selectiva, es contra Figo Me agarró al mediodía y después me volvió la voz A veces me pasa Vos te voy a dar una buena noticia Un hombre muy humilde, un señor me espera en la puerta En la entrada El señor, ¿puedo decirle? Acá tengo una billetera con dinero que alguien perdió Bien, muy bien Un venezolano, la tenemos acá El señor venezolano vino a buscarla Muy bien Viste el cartel, encontré en la calle Una billetera en la calle El hombre se fue, me gustaría saludarlo Pero un viejito, muy humilde Dijo, está todo el dinero dentro ¿Y cuánto dinero hay? No sé, no sé Ni la toqué Todavía hay gente No puedo creerlo, te juro me emociona A mí me emociona Porque a veces cuando pensás que todo está perdido Bueno, una persona mayor ¿Te puedo decir algo? La mayoría de la gente es así Es al revés Para mí la mayoría de la gente es así Después hay un grupo de energúmenos menores Chorros Chorros, sí, sí, claro Pero la gente es así A todos nos pasaría Uno se pone muy contento Encuentra algo y se lo devuelve ¿Viste? Realmente Vos cuando encontrás algo tirado Sea plata, una joya o lo que sea ¿Qué pensaste? ¿Lo quedás? No, lo primero que hago es encontrar al dueño Y no dejarlo en la comisaría Claro, está bien Bueno, hubo un gesto hoy de este hombre Raro, ¿no? El señor mayor La chica que está conmigo La policía que está a la puerta Dijo, deme que yo No, no, no Que lo entregue el señor Confiaba más en boca Sí, más en la radio Y porque no sabés Y la chica que lo quedó en esta No, bueno No, divina Pero tiene que ver con las instituciones Cree más en una radio En un periodista Exacto, exacto En general cuando uno pierde una billetera Por ejemplo Que perdés los documentos y la plata Lo que más te preocupa Los documentos Es los documentos Sí, la plata la das por Ya está, nadie la va a devolver Es un kilo Pero realmente Los documentos es un dolor de cada vez Sí, es un gesto Está bueno lo que dice Bavi Estaría bueno saber quién es esta persona Para hacer un ejemplo Por ejemplo Tenemos que hacer un reconocimiento Una nota, dos minutos Para felicitarlo Y un reconocimiento Sí, también Ahora es muy extraño encontrar ¿Sabés quién está? Bolea ¿Viste Bolea? Bolea, sí El que está con Juan Cruz Dice que él también encontró la billetera ¿Y? No quiero pensar Quedó vacío No quiero ni pensar lo que entregó No, Bolea es tremendo No, no, déjame Los hermanos Uno porque el otro No cuentes nada Porque sería terrible No, no, no Escúchame Boleas son de una banda Que asalta caudales Sí Camiones Hoy Por cierto, Juan Cruz los calma Porque los cachos no vayan por ahí Vayan por otro lado Aprendieron a robar Aprendieron a robar con Juan Cruz Somos piratas de la falta ¿Quién, Juan Cruz? No, también Ah, también También, sí Escúchame Hoy hablé con Juan Te mando un beso Yo lo quiero mucho Yo sé que lo quiero La historia es Es que Era linda la nota El nombre se fue rápido Voy a ver si te lo consigo ¿Te acuerdas el nombre o no? No, nada Es más Es esa gente que vos Cuando vas a estacionar Y pasás por la puerta de la radio Te está esperando Uy, Dios Claro Que vienen Mire, a mí Me cagó en el año 53 Mi cuñado Pero no Este señor me vino Me comía Acá hay una billetera Si está escuchando la radio Que venga Sí, por favor Que venga la puerta Queremos saber su nombre Y el hombre que era El dueño Era venezolano Bueno O sea que A él era mucho más difícil Hacer los documentos Claro Porque tenía que empezar Todo de bueno Está laburando La ropa de laburo El pintor Claro, no saber Bueno Me escribió Marcelo Fiboli No me dijo bien Por qué Me quiere tomar un café conmigo El dueño de acá Hace mucho Me parece que me va a echar Bueno, mirá No te quería emocionar Johnny Pero ya está todo hablado Me puso el sábado Buen día En la semana Nos vemos un rato Leo, dale ¿Qué día? Martes Leo, jueves Ok, dale Pero no me dijo Porque estoy un poco preocupado Probablemente Te ajuste las clavijas Te llamó para 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 Está creciendo mucho morando Ah, sí Está creciendo mucho morando Ayer me llamó El pase con Babi Récord de stream Pero no te calentes con Ficoli Porque a mí me invitó Mil veces a tomar un café Y nunca está No, a mí me invitó Dos mil veces Y siempre pago yo No, no Siempre Siempre Che, Babi Nos juntamos en la oficina Trabajón Café Dale, el jueves Subo y digo Ficoli No, no viene hace dos días Igual Así que no subo más ¿Con quién lo tomás? ¿Con la secretaria? Con la secretaria Con Subirá Sí O con Subirá Con cualquiera Es lo mismo Hablá de lo mismo Vos decís que me va a echar Me va a aumentar el suelo No creo No creo No, eso tampoco Tampoco Ni una cosa ni la otra No creo, no creo Está más confirmado lo segundo Que lo prehispone La radio está en un nivel paupérrimo Vos sabías eso ¿Por qué? Y bajó mucho Majul Feynman está en un mal momento Yo creo que hay que sacarlo Acá En la piedra del escándalo Es Majul Porque arrancamos Siempre Elija Majul Hay mucho Que más lejos le queda Me dan hasta ganas Defenderlo No, bueno Pero arranca mal él Claro Y venimos cayendo todos Que hereda mal de Pizarro Que hereda flojo de Pizarro Escúchame No podemos hacer malabares La radio se escucha como el orto Porque pusieron mal los equipos Tenemos Majul ¿Qué querés que hagamos? Magia, boludo ¿De qué vas a hablar? Vigori con nosotros Tienen que decir perdón y gracias ¿De qué vas a hablar? A mí me dicen que El único que van a sostener ¿A mí? No A vos tampoco Nelson Castro El único Y Carnota Tampoco ¿Tampoco? Cae Carnota Cae Carnota ¿Y quién va a quedar? Van a hacer una radio 24 Van a hacer una radio Otra Con Nelson K ¿Lo traen a Dugan? Ya tienen una Dugan No, Dugan Justo le mencionaste a Dugan Que no forma parte De las oraciones De Bábito No, la verdad que Dugan Es inocuo para mí ¿Cómo inocuo? Es un No, porque Te digo Dugan es la gente que Es una bala de fogueo Y te hace mucho ruido Pero no te lastima Nadie le cree nada ¿Cuánto horario? Ha perdido credibilidad Está bien A ver que la gente Hacele molinete nomás Hacele molinete nomás Disfruta, disfruta No No, mentira Han traído No, no Que lo pongan No hay ninguna El problema es de ellos Ahora que Escúchame Ahora que les levanté La radio Igual yo creo que Feynman Habría que observar un poco Yo Feynman tiene días No me convence Tiene días A mí tampoco Hay días que es una mierda Sutil No se entendió Hay días que es una mierda Hay días que viene bien Hay días que viene bien Te saluda Sí Tipo raro Sí Tipo raro Yo lo único que mantendría acá Es a Lanny Hangling Que es Prestigio Sí El solo nombre es Chapa Y a RH 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 Y a él y a Al Gato Y al Lippi ¿Qué gato? ¿El Gato Silvestre? No No, que ellos hacen A Mario Magda Ah Que es una institución Sí, claro Y al Lippi no lo Escuché Escuché una publicidad que dice Juan Carlos No sé Jiménez ¿Saben quién es? El Lippi Le dice a la gente Ah, sí Nosotros no tenemos publicidad Que nos anuncie No El Lippi ¿Quién lo banca Macri? Me parece que sí Es una locura Al Lippi Al Lippi lo banca Macri Porque no No está en Subirat ¿Quién lo banca al Lippi? ¿Por qué nosotros no tenemos No nos hagas ese gesto Autoritario Acá quiero contarle a la gente Que Subirat Acaba de amenazar Con decapitar Con decapitar Tanto a Bobby como a Johnny ¿Qué sos del Isi? Escuchá una cosa ¿Por qué nosotros no tenemos policía Y DPC? No, no la pasa nunca No Ya nos vas a empezar a conocer No se te ocurrió Escuchá, pelado Nunca se te ocurrió Hacernos un avance Con locutores Algo como tiene la de más radio O es un estilo Esto no son nada Porque Nada Nada En cambio Hacen un separador Que diga a la radio Por problemas técnicos Nos escucha Nos pregunta a nosotros Los del barrio Todos los del barrio Rompernos Ahora No se te ocurrió decir Están con eso Hace un mes Que hay que hacer un separador Háganlo Solo para que Pero que no espere Que se arregle Avisale a la gente antes Además Llegó la primavera En Rivadavia No Eso es antiguo Pero hiciste a radio Es antiguo Es un panteón Pero escuchá una cosa En cualquier momento Se escucha la voz De Carrizo Tengo una idea Que está buena Repartir banderas argentinas A los taxis Eso nunca se hizo Eso es buena Es disruptiva Hay algo más al pedo Que repartir banderas No, pero con eso Se gana fidelidad Chicos Es como el gobierno La gente Tiene que estar por lo que haces No por lo que le regalas No podemos repartir heladeras Platita Telefones, platita Platita Darle platita a la gente No, escuchá una cosa Es pica podemos repartir No, no te des un creativo Que no se puedan cambiar ¿Vos sabés una cosa Que yo llevé una vez Sí Me mandaron un regalo De verdad Cienes picas a la radio Claro En la caja que Ranser Las importaba Qué lindo Me encanta Y cuando fui a buscarla Se la sabía Debo pagarnos Nunca supe No, mentira Son mentiras Nunca supe Donde fue una verdad ¿Cómo le va? Él no está acusando A pagarnos A pagarnos A pagarnos, sí Nunca supe No, no Nunca supe Una locura Vos no sabés Las cajitas de McDonald's No sabés lo que pasó ¿Sabés que le roba Al Banco Macro Radios también? Le roba todo Bueno, tiene 100 años de perdón Escuchá Se va choriendo a la piscera La piscera de Banco Macro Las va juntando Después se las vende Escuchame Qué locura Una vez McDonald's nos mandaba Las cajas Con la cajita feliz La cajita feliz, sí Entonces Uy, estás creyendo Figoli Sonamos No jodas, Figoli Nosotros éramos grandes Sí Y vamos a una fiesta A los de pagarnos Ajá Un año Una de las nenas Todos los pibes del barrio Con la cajita feliz Una decía Va bien Checopar Otra González Otra de dos No tenía el suel Y el pedazo de hijo de puta Igual lo queremos No era la cajita Con la hamburguesa En las papas Venía con todos los juguetitos De mentira ¿Qué te dijo Figoli? No, está escribiendo Es largo Todavía está escribiendo Para mí es la renuncia La indemnización No, es larga Es más presente Comunico Está escribiendo Hablando de indemnización No, es verdad Está escribiendo Me tiene que pagar Me tiene que pagar Cristóbal López de Sousa Veinte años de rato ¿Todavía no te pagó? No, ¿qué me va a pagar? Nada Pero sí tienen guita ahora Sí, tienen guita Pero desde ellos No de los laburantes Son unos caraduras Qué bárbaro Qué muchacho No, está Ahora dejó de escribir Ah, se da cuenta Estaba haciendo un papelón Estaba, acá decía Escribiendo Para mí ¿Qué, si era una amenaza? Acá está El viernes voy a estar En mi oficina De, bueno De un lugar En el Ah, que Bel tiene una oficina ¿Dónde? No, no está escuchando Decime si te conviene Antes la radio O después Pero no sé Cómo estás de tiempo Te espera en la montaña rusa En algún suburbio Es grave, es grave Es grave No me da el tema A mí si no me das El tema de conversación A mí también Hablar de esto ¿Qué pasó? Sí, decime por qué Porque no sabés Lo que pasó Si alguien se quejó Si Yo ni creo que Ten los minutos contados Yo también pienso Lo que no va a hablar Bueno, el viejo sueño de Majul Se va a cumplir Todo el día de transmisión De 6 a 6 Ahí la radio Vamos con las noticias Vamos con la tanda Todo el día así Todo el tiempo hablando Majul Un loop Un loop Y encima van pasando Las mesas de columnitas Y no habla ninguno Dice, bueno Todo la columnita Eso hay informes Que hace él Vamos a escuchar un informe Es amaneciendo con Majul Qué pesadito La primera mañana con Majul La mañana de Majul Mediodía con Majul Y así es Y la vuelta con Majul Sí Y de vuelta con Majul Bueno, me voy Porque esto no va a pasar Acá el preferido Es Nelson Castro Y evidentemente Ya se los comió A todos crudos Con sus mentiras Porque es un embustero No, cómo le vas a decir Eso es una eminencia ¿Qué eminencia? No, es Nelson Castro Nelson no es ni médico ¿Cómo no va a ser? No, vos lo estás acusando ¿Sabes lo que era? Los que le sacan sangre Los que le sacan sangre En la colimba Sí Era enfermero del ejército Falso médico Falso médico Qué denuncia Esto está grabado Yo se lo voy a poner Ponéselo Nelson Castro Era vacunador Nelson, yo estoy con vos De la Sabina Oral Y después sacaba sangre En el ejército En Ramos Mejía Yo lo he visto Es escandalosa tu denuncia Bueno, pero hay que saber ¿Sabes qué pasa? ¿Por qué hace periodismo Si es médico? Es mentira que es médico ¿Cómo va a ser mentira? Es un pseudo médico ¿Qué dice? Pero escúchame Él no es médico Si no estaría trabajando En un hospital Él no es nada Es vacunador Qué barba Y todo lo que dice El síndrome de Ubris Todo eso es mentira Pero mentira Inventa 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 Dice cosas ¿Viste? No te das cuenta Que da pie con bola Yo estoy seguro Que vos le das un esqueleto Y piensas que ese armazón De la bicicleta No sabe nada Qué barba Además está grande Está muy grande No, no Y está perdido Bueno, bueno Qué barbaridad Todo esto Si quieren creer Crean Todo esto Lo va a responder hoy Nelson Castro Y eso sabe por qué se dio Desde que empezó A salir con Débora Plager ¿Quién? Como amante ¿Quién? Nelson Castro es amante De Débora Plager Pero por supuesto Pero qué fuerte Otra denuncia Pero acá lo enganchó Débora Plager A Nelson Ahora Débora va por todo también ¿Plager entró por Débora O Débora entró por Plager? Ya está haciendo el pase De las 17 y de las 19 Nelson entró por Débora ¿Nelson entró en la radio Por Débora? Porque son amantes Y él se puso celoso Porque venía a la tarde Tremendo Y le dijo Bueno, vení conmigo Lo vieron acá Y le dijeron Es un nombre Más lo bien ¿Vos tenés prueba De lo que estás diciendo? Todas Tengo testigos Tengo gente que los ha visto Tengo el dueño del hotel En Cantos ¿Hotel? En Cantos En la Ruta 8 Me estás jodiendo Que iban los dos En el auto de Débora Porque él no maneja ¿No maneja? No maneja No maneja Maneja Débora Maneja Débora Claro que maneja Débora Pagano no sabe nada de esto Pagano fuma Pagano filma Pagano fuma Fuma tranquilo Le dicen Vos fumás Vamos a cubrir una nota El guayer ¿Cómo lo reponés vos, no? Sí Qué guay Va a ser muy dura esta tarde Díganle a Nelson Castro Que Bobby dijo esto Bueno Avísenle Le voy a pasar el audio Bueno Yo no me asusto De estas cosas ¿Entendés? Primero Le tiró los perros A Lani Débora Porque le gustan Los hombres grandes Y después A Nelson Castro Débora le tiró A Hangley Sí Pero no le gustaba El jogging Tenía las pantufles Del jogging Y me dijo Iban a ir a comer A Puerto Madero Y dice Vení te hace nomás Vos sabés que estás haciendo El nuevo El nuevo unipersonal de Bach No, no, no Estás haciendo el nuevo Unipersonal de Bach Porque me imagino La pareja Débora a Hangley Es extraordinaria Sí, sabés lo que es Para Hangley Pero Pero Mucho hueso ¿Eh? Mucho hueso No, ojo que Lani Despacito Despacito Se lo come Para nosotros Para cualquiera de nosotros Es mucho hueso Para nosotros Pero para estos viejos Que están llenos de plata Al pedo Y con Departamento Haces de cupido Estos viejos Están al pedo Sabés como lo fuma Como lo se fuma Si él le compró Un auto nuevo a Débora ¿Ah, sí? Boludo, estamos en el aire Eso Uy, sí Uy, mala mía Está escuchando a Débora Bueno, bueno Yo no sé para qué Quería Aronio Figoli Pero ahora Ahora viste motivo Antes que te vayas Mirá ¿Qué dijo? No veo Lo mío con Nelson Es cierto Ahí está, toma Todos lo saben Tomá, te lo enchufé Tremendo Débora lo confirma Claro Yo no lo puedo creer Claro Si se pelearon mal Confirmado por Débora Plágen Pero sí Débora es amiga Son pareja Pero sí Escúchame Sí Escúchame Me dijo Lani Me llamó ayer Me dijo Escúchame campeón Me compré Me compré Una pantufla No me pasé con Débora Campeón Dice además La niña Escúchame ¿Cómo no? Sí Le podés decir que se vaya Escúchame Escúchame campeón Dice Me había comprado Es más, me bañé Cosa que ya Se afeitó Se para mierda Se afeitó Andate Retirate por favor No me echen Yo voy a contar todo Retirate Ya no me voy a morir Levante en este paso Y hoy ya hablo con Pagano Para contarles lo que está pasando En este puterío Urgente Yo ya no me callo nada más Demasiado me callé con Agustín Rodríguez Yo ya no me callo nada más